Una psicóloga de 25 años, oriunda de Pelaya, es la nueva representante del Cesar en el reinado nacional de belleza. Mi nombre es Daniela Mejía, soy señorita Cesar al concurso nacional de belleza. Tengo 25 años recién cumplidos. Nací en Pelaya, Cesar, pero crecí en mi hermosa ciudad de Valledupar. Tengo el privilegio, en este caso, de poder portar esta hermosa banda en mi pecho. Con mucho orgullo, dedicación y esfuerzo. Soy psicóloga de profesión, soy la segunda de cuatro hijos que mis padres han sacado adelante. Con mucho esfuerzo y dedicación, quiero que sepan que para mí es un privilegio total contar con el apoyo de todos ustedes, porque esto es lo que realmente nos hace reír. El amor, el cariño y las acogidas que podemos tener en donde llegamos. Que sepan que la señorita Cesar está dispuesto a estar con ustedes en cualquier evento cultural, folclórico, que enriquece nuestro departamento, para de esta forma también darles visibilidad. Y bueno, espero cantar con ustedes con mucha fuerza en Cartagena, ahorita en noviembre. Cesar. Gracias.